Muchas veces me pregunto El por qué seguimos juntos Si somos tan diferentes Lo cierto es que algo muy fuerte Es lo que nos tiene unidos Ya nada es como el principio Yo cambié y tú has cambiado Ahora somos tan distintos Y aún ya nos entendimos Que eso es parte del pasado Rara forma de querernos No sé a dónde va a llevarnos Al vivir en desacuerdo Decir lo que nos sentimos En la cama perdonarnos Lo cierto es que necesito Con virtudes y defectos Aunque siempre me pregunten Cómo es que seguimos juntos Siendo polos tan opuestos No sé a dónde va a llevarnos No sé a dónde va a llevarnos No sé a dónde va a llevarnos Al vivir en desacuerdo Al vivir en desacuerdo Con virtudes y defectos Aunque siempre me pregunten Cómo es que seguimos juntos Siendo polos tan opuestos No sé a dónde va a llevarnos No sé a dónde va a llevarnos No sé a dónde va a llevarnos